ok este es el vídeo 558 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior quedamos por aquí básicamente al momento de crear un tipo de vehículo no se incluye la tarifa solamente se especifica el nombre el nombre damos clic aquí en crear necesitamos omitir este este select que corresponde a la tarifa vayamos a la al código al visual studio code está por aquí ok entonces al momento de intentar crear un registro de este tipo ya no necesitamos incluir la tarifa entonces viene el id el nombre no necesitamos la tarifa ni el nombre ni presentar como tal formateado el costo de la tarifa queda de esta manera en replique aplicar formato moneda costo tarifa ok esto no lo necesitamos tampoco que es el control el select donde más aparece la palabra tarifa aquí también conoce desea evitar un tipo de vehículo tarifa aplicar esta función cuando se llama aplicar formato moneda ya no lo necesitamos deshabilitamos esta función la eliminamos escribamos un por matear dinero dejemos esa función ahí un cómic que diga remoción del control select para mostrar las diferentes tarifas de ahora en adelante no es necesario no es necesario necesario asociar una tarifa a un tipo de vehículo listo entonces si nuevamente abrimos esta página presionamos control r presionamos aquí en crear presionamos aquí en crear ya solamente aparece el nombre del tipo de vehículo vayamos aquí a rutas este es el de obtener este es el de eliminar este es el de crear no necesitamos asociar el id de la tarifa a la instancia de vehículo tipo nosotros podemos ir a este archivo models busquemos esta clase vaya vehículo tipo solamente tiene la referencia a vehículos porque la relación vayamos aquí al modelo relacional entre vehículo y tarifa es directa ya cuando creamos un tipo de vehículo solo podemos asociarlo a un vehículo anteriormente la tarifa estaba sujeta al vehículo tipo a una a un re al momento de crear un registro sobre esa tabla se asociaba un valor de tarifa eso quería decir que que el tipo de vehículo quedaba asociado a un único a una única tarifa ya no es así cambiamos ese modelo ya no es la forma de operar listo entonces ok intentemos crear un nuevo tipo de vehículo a ver qué pasa demos clic refresquemos esta vista crear tipo de vehículo uno por colocar un nombre así al al azar parece que hay error hay un error internal server error presionamos control j para mostrar el panel aquí fully no 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 donde ocurrió ese error aquí aquí mismo esto esto ya no lo necesitamos esto tampoco queda así fue un commit al crear al crear un tipo de vehículo ya no se retorna ya no se retorna la tarifa asociada a ese vehículo perfecto intentemos otra vez crear registro guardado página 2 ahí está me pareció que tv2 no está apareciendo a ver aquí en vehículo tipo cuando damos clic en crear no se activa el overlay overlay no olvide el nombre la verdad aquí yo sé que lo recuerdo fácil overlay ya loading overlay show ahí se muestra se oculta aquí y en caso de que se produzca un error se oculta esto es de tipo warning acá que diga advertencia ocurrió un error al intentar guardar el registro y ok entonces refrescamos esta vista e indicamos se muestra indicador de carga indeterminado al momento de crear un vehículo refrescamos la vista td3 ahí se alcanza a mostrar perfecto quedó bien listo entonces observemos que sí necesitamos realizar algunos ajustes pero estas rutas que están encapsuladas en una clase está funcionando voy a agregarle documentación clase que gestiona la ruta de los tipos de vehículo constructor de la clase este es el que agrega las rutas ya ya perfecto agregamos también a este ya tiene ya tiene documentación el el listado de este la vista es la operación de ruta que muestra la vista vehículo tipo html agreguemos aquí documentación perfecto perfecto a este también le agregamos documentación este ya tiene perfecto listo refactorización de la clase de las rutas de tipo de vehículo podemos subir esos cambios esos cómics al repositorio remoto basta con dar clic en este botón push origin damos clic ahí se suben los cambios recordemos que el enlace del repositorio del repositorio de este proyecto está disponible en la descripción del vídeo dejamos hasta este punto continuaremos en el siguiente vídeo adiós en la descripción